En información anterior le comunicamos acerca de las sanciones a personas que dejen su basura en las esquinas del municipio. Es el licenciado Iván Héctor Carrasco, juez calificador de este municipio, quien nos detalla acerca de estas multas, así también como las que se les van a poner a las personas que alteren el orden público. También da a conocer el sustento legal para actuar como autoridad. Bueno, para la sanción de las personas que dejen la basura ya está establecida en nuestro bando de policía y gobierno de este municipio y van desde los 5 UMAS hasta los 15 UMAS. El UMAS vale 96.22, así es que sería desde 481 pesos hasta 1.443 pesos. Para que puedan ponerlo a disposición tiene que existir la flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que encontrarlo tirando la basura. Sí, sí puede ser a través de nuestras cámaras de C4, puede ser a través de una denuncia que también existiría la flagrancia. También que los policías encontraran tirando la basura. Cualquiera de estas podría ser. Pues que no tire la basura en la calle. Hay lugares establecidos para poder hacerlo, hay un horario de recolección. Bueno, lo que más se presenta es las personas que están bajo el influjo de alguna droga. En este caso hemos tenido mayor con las personas que consumen cristal. Las personas que consumen alcohol. El bando nos dice de qué sanciones podemos aplicar y dependiendo de la reincidencia de ellos es como se va aumentando las multas. A esas personas se les puede multar desde diez hasta veinticinco humas y un arresto hasta por treinta y seis horas. La recomendación es que se den a la tarea de conocer nuestro bando y que sepan cuáles son los actos que se sancionan. Está publicado, lo pueden descargar de internet. La tarea de internet Gracias.